Bienvenidos sean todos a Tutoriales IOS Yo soy el Mago y en este video vamos a hablar acerca de lo que viene siendo Dragon Ball Super Tenemos unas noticias recién salidas del horno Ya es oficial lo que viene siendo el final de Dragon Ball Super en español latino Pero vamos con la presentación para continuar con los detalles Muy bien chicos, resulta y acontece que ya Cartoon Network va a terminar de transmitir los últimos episodios de Dragon Ball Super en español latino Y ha comunicado de manera oficial que los últimos capítulos 130 y 131 van a ser transmitidos el viernes, el próximo viernes Ok, entonces tengan eso en cuenta porque según las cuentas pues la serie iba a terminar el lunes Sin embargo Cartoon Network ha decidido transmitir dos episodios el viernes en lugar de uno A mi me parece una estupenda idea También quiero recordarles que en este canal se suben los capítulos para que puedan verlo y descargarlo en caso de desearlo O en caso de que no puedan ver la serie por Cartoon Network Estos episodios son subidos a distintos servidores sin contraseña Para que tú lo puedas ver o descargar directamente Yo no sé qué opinan ustedes al respecto Déjenme saber su opinión en los comentarios acerca de lo que viene siendo Dragon Ball Super Y qué opinan de lo que se espera para este viernes También quiero recordarles que se acerca un evento digamos popular en donde va a hacer presencia Dragon Ball Y podríamos tener más información relacionada al futuro de esta franquicia Todos los detalles están apareciendo en pantalla, también les voy a dejar más detalles en la descripción Pero por el momento eso es todo A mi me parece una gran noticia de que bueno la serie esté terminando Y que el viernes tengamos dos episodios en lugar de uno Sin más que decir, espero que les haya gustado Yo soy El Mago, gracias por ver este video Y no olviden apoyarme con su me gusta, con su like y suscribiéndose a este canal Cuando vengan más noticias yo se las estaré comentando Hasta pronto